¡Suscríbete! 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 ¡Y ya llegamos! Estaba en un restaurante, yo creo como unos dos kilómetros de aquí y se nos dio la oportunidad de poner uno de nuestros carteles para una fiesta que estoy organizando. Entonces obviamente venir hasta acá pues iba a ser pérdida de tiempo y esfuerzo y volver hasta allá otra vez pues no. Entonces pues ahorita llegué en menos de cinco minutos patinando y ahorita me regreso como está de bajada pues voy a llegar mucho más rápido. Entonces pues te ahorras mucho tiempo y esfuerzo. Y esto aplica para muchas cosas, cualquier cosa la puedes hacer en la Longboard y te ahorras mucho tiempo y dinero. Se los juro que es mucho más rápido que andar en coche ya que no tienes que buscar estacionamiento, no tienes que esperar el semáforo. No se, hay muchas ventajas. La única desventaja es que todos se te van a quedar viendo siempre, no entiendo por qué. A pesar de que hoy es domingo de vía recreativa y todo el mundo anda en Longboard y patines, aún así siempre se te quedan viendo. Más si traes una GoPro y más si le vienes hablando a la capa. No vienes, comimos. Listo. ¿Qué hora son? Las 12.13. Tardaste 10 minutos. 10 minutos, ya me quedé cotorreando. ¿Quién o qué? ¿Yo solo?